Bueno, vaciadores, estamos aquí en la Plaza Real de Barcelona que como cada domingo, desde hace no sé cuántos años hacen lo que es la compra, venta, intercambio de moneda, billetes, sellos, antigüedades plaquitas de cava o de cerveza o bueno, vamos a echar un vistazo aquí con las cositas que podéis encontrar y nada pues hay cantidad, 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 mira los billetes de pesetas madre mía mira, pins también que se me ha olvidado antes decir que también hay pins mira, más pins también podéis comprar lo que son los catálogos también venden catálogos pues de todas las monedas que se han hecho, los billetes mucha gente me dice que tiene monedas y las quiere vender pues si soy de Barcelona ya sabéis dónde podéis venir a a venderlas, a intercambiarlas madre mía, hay bastante todavía queda bastante afición en esto lo que pasa es que como ya podéis ver son personas mayores el rojo ve para de qué un pedazo 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 colección tienen aquí Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Más chapitas Bueno, pues... Para bien o para mal? Para bien y para mal Bueno, es todo lo mismo Pero multiplicado por un montón Postales Más pins Más pin Más chiquitos Pues nada, vea Que cantidad de billetes hay aquí Madre mía Mira, dos kilos de moneda, 20 euros Bueno, ese es el sitio de... Todo esto en un lado está aquí tema monedas Aquí en medio Yo veo que se han hecho Colegas, pues todos los de las chapitas Tapas de cava Y tapa de cava Mira Mira, aquí cada uno con su tema Vienen con sus mochilitas Y echan el domingo Pues intercambiando y... La pena que todo esto La juventud se esté perdiendo Y todo lo que son monedas Billetes, sellos, coleccionismo Bueno, aquí en medio Bueno, aquí en medio están los de las chapitas Bueno, ahora me imagino que coleccionan otras cosas, ¿no? Carta de Pokémon Carta de Magic Carta de fútbol Es otro tipo de... De coleccionismo Aquí temas sellos Sellos, estuches Cajas para guardarlos Más pins Compro sellos Madre mía Aquí tendría que traer yo El día que lo quiera vender Puedo traer Todos los sellos Que tengo Porque yo tengo álbumes así Tengo libros así Un montón Todo bien puestecitos Bueno, compañeros Ya sabéis En la Plaza Real de Barcelona Cada domingo Podéis comprar Vender Intercambiar Lo que coleccionáis Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video